Pues yo creo que la diferencia siempre es el tiempo. Yo soy muy de periódico de toda la vida, de información de toda la vida, de libros en vez de tablet. Pero al final es verdad que el tiempo siempre es lo que lo diferencia. A día de hoy parece que una noticia que das 24 horas después ya es una noticia que das tarde.